A lo mejor paso de largo en más de una ocasión Iré maquinando algo, voy cavilando o no me entero de cualquier conversación Desde el mundo extraño, todo hace daño Después de un beso, dime adiós Manda un icono de cualquier color Vete volando a entregar mi pasión Pide consejos al otro amor Y mejor morir en paz ¿O no? Las normas no están a mi favor No señor Sigo pensando en algo Sigo llorando Pocas opciones tengo alrededor Para un mero sucedaño Poco estrojarme el cráneo ¿Qué feas costumbres en lugar de honor? Jamás me fui tan cerca a esa nube exterior Analizar los pasos con tanto temor Y apretar más los rudos lentamente A esta marioneta En este rincón Poco estrojarme el cráneo Poco estrojarme el cráneo Poco estrojarme el cráneo Poco estrojarme el cráneo Gracias por ver el video Gracias por ver el video